Desde frontera.info esta es la información. Dos agentes de la policía municipal fueron atacados a tiros por un grupo de hombres armados. Debido a que los agentes del orden repelieron la agresión, resultaron ilesos. El ataque ocurrió en las calles Viena y Palma, frente al supermercado Ley Roma, ubicado en la colonia Nexa Roma de la delegación Centro. Información preliminar de la policía municipal indica que los oficiales se hallaban realizando una inspección de rutina en esa zona, cuando dos vehículos se les emparejaron y desde el interior accionaron las armas de fuego. Los agentes alcanzaron a bajar de la patrulla y respondieron a la agresión. Esto provocó que los atacantes huyeran del lugar y dio oportunidad de que más patrullas llegaran en apoyo de los agentes. Con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Jesús Bustamante, para frontera.info.